Cuatro años más. Es el cántico que por días resuena en las multitudinarias protestas a favor de Donald Trump. Tengo mucha raba porque nunca, nunca va a ser mi presidente, nunca. Y es que en Arizona los simpatizantes de Trump alegan que hubo fraude en su contra. Dos horas después de que cerraron las votaciones en Arizona ya habían declarado que Arizona era azul. Luego vino el llamado Sharpie Gate. Votantes alegan que recibieron marcadores para llenar las papeletas con el propósito de anularlas, ya que al traspasar la tinta no serían leídas por las máquinas de tabulación, lo que desmintieron las autoridades, asegurando que al contrario son más efectivos para el conteo en las máquinas. Con tantas dudas, Noticias Telemundo entró a ver el proceso. Con Sharpie o también con pluma ahí están leyendo todo. ¿Y si la máquina no puede leer alguna boleta? Tenemos personas de diferentes partidos políticos que están trabajando juntos para ver la intención del votante. Todo transmitido en vivo por sus redes sociales. Sin embargo, miles de admiradores del presidente continúan escépticos y gritan, cantan y oran exigiendo transparencia. ¿Cómo es posible que él ganó este estado cuando tienes más que millones, miles de miles de personas llegamos a nuestros eventos, pero cuando él tiene el evento, ni una? Mientras quienes votaron por Biden dicen, solo son malos perdedores. Ellos no van a aceptar una victoria hasta el momento que el presidente lo tome liderazgo, Juan Marcelo. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo.